¡Tengo hambre! ¡Probaré arena! ¡Pero qué rayos! ¡Alto! ¡Haz algo, mamá! ¡Oh, bien! Puedo hacerte un bocadillo. Mezclemos algunas galletas y hojuelas de oro juntas. Parece arena de playa elegante. Huele rico también. ¡Bien! Prueba esto. ¡Gracias, mamá! Ese es el tipo de arena que puedes comer. ¿Te gusta? ¡Deliciosa! ¡Guau! ¡Delicioso! ¿Estás loco? ¡Pobre niño! ¡Oh! ¡Escucha! ¿De verdad? ¡Vamos a derretir este chocolate rosado! ¡Huele bien! Ahora vamos a verter esto en el molde. Agregamos algunas chispas de arco iris. Y metemos dentro un palito de paleta. ¡Ven una! ¡Guau! ¡Una paleta! Impresionante, mamá. Están profundamente dormidos. ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Mami! ¿Qué? ¡Mira ya! ¡Tengo mucho miedo! ¿Lata de refresco vacía? Tal vez pueda hacer algo con esto. Pongo un dibujo de su personaje favorito contra la lata. Y hago agujeros a través de él. ¡Tadá! Ahora necesitamos mini luces LED para ponerlas dentro. Échale un vistazo. ¡Una lámpara de noche! ¡Guau! ¡Genial! ¡Ahuyenta los malos espíritus! ¡Guau! ¡Efectivo! ¡Sí! ¡Pobre chico! Jugando con su amigo imaginario de nuevo. ¡Oh, no! ¡Cosas asquerosas! ¿Y vas a pisar sin más? ¡Mira lo desastrosa que está nuestra alfombra ahora! ¡Fue culpa mía! ¿En lugar de enojarme? ¿Por qué no hago algo al respecto? ¿Tienes idea de lo que estoy tramando? Yo tampoco. Pero... Vamos a llenar estas botas con jabón espumoso. ¡Y brillo! ¡Guau! ¡Mira lo bonitas que están! ¡Está listo! ¡Ven aquí! ¿Eh? ¿Pero por qué? ¡Mira esto! ¡Vaya! ¡Jabonoso! ¡Pruébatelas! ¿Ves? Limpia tus pies en poco tiempo. Ahora, aquí hay una toalla para secarlos. ¡Perfecto! ¡Eres la mejor, mamá! ¡Delicioso! ¡Oh, no! ¡Oh, eres mi perro de todos modos! ¡Eso lo hace bueno! ¡No! ¡No comas eso! ¡No comas eso! ¡No comas eso! De acuerdo. ¡Pensaré en algo! ¡Oh! ¡Ya sé! He visto un video de manualidades de bricolage como este en alguna parte. A esto se le llama protector de los alimentos pobres. ¡Ahora su chocolate está seguro! ¡Pruébalo! ¡Asegúrate de dejarlo caer! ¡Wow! ¡Mira, mamá! ¡El chocolate aún está limpio! ¡Soy el monstruo de la popó! ¡Genial! ¡Voy a probarlo! ¡No, cariño! ¡Para! ¿Qué te pasa? ¡Oh! ¡Ya sé! ¿Por qué no usas este soporte para paletas? ¡Mira! ¡También protege tu paleta! ¡Pruébala! ¡Mmm! ¡Todavía está limpia! ¡Gracias, mamá! Este caramelo de lápiz labial está haciendo que mi barriga se sienta rara. De acuerdo. Nadie está mirando. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¡Oh! ¡Me hiciste popó en los dedos de los pies! Al menos es oro. ¡La popó sigue siendo popó! ¿Vendes inodoros aquí? Si el precio es correcto, por supuesto. ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí tiene! ¡Guau! Inodoro de playa portátil. Toma, sostén esto y no mires, ¿de acuerdo? ¡Vamos! ¡Puedes usarlo, cariño! ¡Ugh! ¡Eso apesta! ¡Oh! ¡Me duele la barriga! ¿Entonces simplemente haz popó? ¿Qué? ¿Me hiciste popó encima? ¡Increíble! ¡Mamá, ayuda! ¡Oh, cielos! ¡Ya sé! ¡Voy a usar mi fuerza oculta! ¡Me alegro de llevar siempre un asiento de inodoro conmigo! ¿De acuerdo? ¡Esto servirá! ¡Ahora pruébalo! ¿De qué te he estado alimentando? Bocadillo de playa perfecto. ¡Qué exquisito! ¡El doctor está dentro! ¡Te voy a salvar! ¡Mamí! ¡Llama a un doctor! ¿Qué ocurrió? ¡Oh! ¡Es uno de esos casos! ¡Veamos qué puedo hacer! Este es el protocolo de emergencia para accidentes relacionados con ricos. Esta bandita protegerá la herida. ¡Se siente bien! ¡Gracias, Doc! ¡Cerebro de sandía! ¿Eh? ¡Auch! ¡Oh! ¡Eso suena como una emergencia! ¡Ya voy! ¿Qué ocurrió? ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡Necesitamos ayuda! ¡La asistencia de emergencia está aquí! ¡No tenemos dinero! ¡Está bien! ¡También ofrecemos tratamiento barato! ¡Aquí va! ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Eso es lindo! ¡Gracias, doctor! ¡Por favor, suélteme! ¡Adiós! ¡Pelo de chicle! ¡Es una tendencia viral, mamá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué? ¡Oh! Vamos a cortarlo. ¿Qué? ¡No! ¡Ahí está! ¡Ya que te gusta jugar con el pelo! Vamos a hacer un juguete para ti. Usando estos aleros y pimenteros con caras amigables. Algo de Play-Doh. Y este empujador de plástico de bricolash. ¡Puedes tener tu propia peluquería! ¡Aquí está tu primer cliente! ¡Estilízalo! ¡Lo tengo! ¡Ahí tienes! ¡Nuestras riquezas ocultas! ¡Qué familia tan aterradora! ¡Que alguien me salve! Necesitas un corte de pelo. ¿El mayordomo está llorando? ¿No vas a llorar tú también? Señora, creo que está aburrida. ¡Oh, tienes razón! ¡Es hora de ser madre! Un día, había un pollo sin plumas. Necesitaba tragar plastilina Play-Doh para que le crezcan algunas plumas. Y ahora, el pollo está feliz. ¿Puedo hacerlo triste de nuevo? Afeitar el pollo hará algo mágico. ¡Compruébalo tú mismo! Mira, un huevo de oro. Y gracias por tu arduo trabajo. Una peluca para ti. ¡Me encanta este juego! ¡Oye! ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Ves cuántas cosas puedes romper en el interior? ¡Está bien! ¡Está llorando! ¡Todo estará bien! ¡Atrápalo! ¡Vamos! ¡Qué divertido! ¡Uno más! ¡Ups! ¡Duele! ¡Me voy! ¡Ve a darle esto a tu papá! ¡Esto es para ti! ¡Oh, cariño! ¡Muchas gracias! Tengo algo especial para ti. ¡Adelante! ¡Oh, guau! ¡Quiero probar esto! ¡Por supuesto! ¡¿Qué? ¡Oh, no! ¡Corramos! ¡Ah! ¡Traidura! ¡Tenemos que llegar a algo! ¡Oh, sí! ¡Vaciamos esta pasta de dientes! ¡Y rellenémosla con Nutella! Luego, usemos una plancha para el cabello para sellarla. ¡Brillante! ¡Hagámoslo! ¡Vamos! ¡Es hora de cepillarnos los dientes! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Por qué es café? ¡Huele delicioso! ¡Oh, sí! ¡Dame eso! ¡De acuerdo! ¡Lo probaré! ¡Nuestro plan no funcionó! ¡Te ves tan hermosa! ¡Me siento hermosa! ¡Necesitas una actualización! ¡Oh, guau! ¡Me veo muy bien! ¡Gracias! ¡Mi amor! ¿Qué? ¿Cómo estás disfrutando de nuestro nuevo video hasta ahora? ¿Te gustaría ser pobre, rico o chigarrico? ¡Deja tus comentarios abajo! ¡Ja! ¡Vamos a cortar el pelo de la Barbie de mi hermana! ¿Qué estás haciendo? ¡Mmm! ¡No! ¿Qué? ¡Ya sé! ¡Hice esta muñeca para ti! ¡Genial! ¡Puedo cortarle el pelo! ¡Qué bonito! ¡Muévete! ¿Qué es esto? ¡Tengo una idea mejor! ¡Ten! ¡Oh, guau! ¡Cómele su pelo! ¡Delicioso! ¡Deshagámonos de toda esta basura! ¡Tengo un juguete fantástico! ¡Ten! ¿Qué es esto? ¡Qué divertido! ¡Sigue creciendo de nuevo! ¡Wow! ¡Gigarrica, uno! ¡Otras niñeras, cero! ¡Tengo que apretar ese grano! ¡Ew! ¡Ew! ¿Qué pasó aquí? ¡Oye! ¡Deja de exprimirlo! ¡Tengo una idea mejor! ¡Llenemos esta envoltura de burbujas con pintura! ¡Listo! ¡Puedes exprimir esto todo lo que quieras! ¡Oh! ¡Es realmente muy satisfactorio! ¡Qué asqueroso! ¡Me alegro de que te guste! ¿Eh? ¿Qué es este desastre? Tengo un mejor juguete para ti. Prueba esto. ¡Oh! ¡Genial, ¿verdad? ¡Lo es! ¡Pero es un poco aburrido! ¡Oh! ¡Conozco un mejor juego que podemos jugar! ¿Qué hay en mi cara? ¡Ah! ¡Mira lo que tengo! ¡Es hora de una pequeña transformación! ¡Uno, dos, tres! ¡Wow! ¡Me merezco un bocadillo! ¡Oh, no! ¡Necesito un baño! ¡Lo tengo! ¡Ten! Solo necesitamos una bolsa de basura. ¡Todo listo! ¿Bromeas? No hay forma de que haga. ¡Aquí! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡No te preocupes! ¡Tengo una solución mejor! ¡Usa esto! ¡De ninguna manera! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Ven conmigo! ¡Oh! ¡Como sea! ¡Ten! ¡Puedes usar mi inodoro privado! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Y una cortina por privacidad! ¡Oh! ¡Solo mire este divertido juguete! ¡Mi pelaje es tan suave! ¡Estoy tan cansado! ¿Quién bebió mi jugo? ¡Está vacío! ¡Rayos! ¡Odio a los niños que lloran! ¡Oh no, cariño! ¡Ya sé! ¡Necesito un tazón grande! ¡Y algunas frutas! ¡Ahora vamos a aplastarlas! ¡Eso parece muy divertido! ¡Sí! ¿Qué? ¡Menos mal que tengo estos bebés! ¡Oh, sí! ¿A quién no le encantan las naranjas frescas? ¡Nos vemos pronto! ¡Estoy de vuelta! ¡Y tengo un exprimidor! ¡Prueba mi bebida! ¡Y mi jugo de naranja! ¡De acuerdo! ¡Sabe muy bien! Bien, ahora prueba el mío. ¡Ahora! ¡No! ¡Bebe el mío! ¡Detente! ¡Tú detente! ¡Asqueroso! ¡Oh no! ¡Se me cayó el teléfono! ¡Oh cielos! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a hacerte un teléfono! ¡Con un estuche! ¡Aquí tienes! ¡Pero no es real! ¡Oh, vamos! ¡Te traje un modelo nuevo, cariño! ¡Oh! ¡Este es genial! ¡Te tomaré una foto! ¡Elige mi lado bueno! ¡Oh! ¡Oopsie! ¡Muévete! ¡Te traje algo! ¡Pruébalos! ¡Tan blando! ¡Genial! ¡Lo sé! ¡Necesitamos encontrar nuestros teléfonos! ¡Es tan repugnante! ¡Qué asqueroso! ¡Casi lo tengo! ¡Oh sí! ¡Vamos a cerarte comestible con mi cereal! ¡Sí! ¡Qué es eso! ¡Explícate! ¡Lo siento! ¡Ya sé! ¡Te traje este cereal dorado! ¡Guau! ¡Pero! ¿Cómo lo como? ¡Ah! ¡Bien! ¡No te lo comas entonces! ¡Te traje una comida más cara! ¡Ostras! ¡Cielos! ¿Qué? ¡Se ven pegajosas! ¡No las quiero! ¿Eh? ¡Tomaré una! ¡Yum! ¡Qué asco! ¡Necesitas un mejor paladar! ¿Qué es todo esto? ¡Ya sé qué hacer! ¡Ensartemos este cereal en un trozo de cuerda! ¡Aquí tienes! ¡Un collar! ¡Guau! ¡Puedo comérmelo también! ¡Hermoso y delicioso! ¡Horra! ¡Vamos! 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 ¡Más rápido! ¡Oh, sí! ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¡Oh, no! ¡Tengo miedo! ¿Qué pasó? ¡Hay algo en el armario! ¿Eh? ¡Oh! ¡Muévete! ¡Seguridad! ¡Se solucionará! ¡Bien! ¡Hagámoslo! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Sólo soy yo! ¡Bú! ¡Ah! ¿Pero por qué? ¡En realidad es divertido! ¡Enfrentémonos al monstruo! ¡No hay nada ahí! ¡Mi auto! ¡Vuelve! ¡Guau! ¡Qué genial dispensador de gel! ¡Otro gadget! ¡Genial! ¡Me ayuda a limpiarme! ¡El agua se metió en mis oídos! ¡No me gusta! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Elaboremos algo! ¡Sólo corto el fondo! ¡Esto protegerá sus oídos! ¡Guau! ¿Ves? ¿Qué? ¡Muévete! ¡Tengo una solución mejor! ¡Guau! ¿Y qué? ¿Ves? ¡Te tengo! ¿Qué tal esto? ¿Eh? ¡No quiero eso! ¡Oh! ¡Tú te lo pierdes! ¡Auch! ¡Lo que sea! ¡Oh! ¡Niñera loca! ¡A este bebé le encanta la jardinería! ¡Miam! ¡Lo probaré! ¡Ahora un poco de algodón! ¡Y papel higiénico! ¿Qué es lo que haces? ¡Nada! ¡Deja de comerlo! ¡No es comestible! ¡Ya sé! ¡Yo también! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡Convertiré el papel higiénico en caramelos! ¡Brillante! ¡Voy a hacerle algodón de azúcar de verdad! ¡No podrá notar la diferencia! ¡Vamos! ¡Qué asco! ¡Hice una versión comestible! ¡Pruébalo! ¡Bueno! ¡Delicioso! ¡Sí! ¡Dulce! ¡Soy tan inteligente! ¡Me gustan todos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Muy bien hecho! ¡Es hora de artes y manualidades! ¡Pero ahora sus manos están sucias! ¡Oh! ¿Qué debería hacer? ¡Perfecto! ¡Vamos a decorar su cara! ¿Eh? ¡Cómo te atreves! ¡Es hora de arreglar esto! ¡Tomemos una bandeja para cubitos de hielo y jabón de manos! ¿Te gustaría una estrella de mar? ¡Oh, sí! ¡Qué colorido! ¡Ahora quiero lavarme las manos! ¡Todas limpias! ¡Pero su cara! ¡Oh! ¡Lo olvidé! ¡Dame el jabón! ¡Chocolate! Parece que lo tengo en todas mis manos. ¡Puedo limpiarlas con estos documentos importantes! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Funciona bien! ¡Oh! ¡Hagamos algo especial en mi laboratorio! Un poco de verde... ¡Y creo que lo tengo! ¡Oh! ¡Ven aquí, muchacho! ¡Prueba mi espuma limpiadora especial! ¡Está bien! ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Estoy todo limpio! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, cielos! ¡Shh! ¡Déjame ayudarte! ¡Este papel absorbente debe funcionar! ¡Estira la pierna! ¡Piu! ¿Eh? ¡Oh, sí! ¡Vamos a arrancar estas cortinas! ¡Exactamente lo que necesitaba! ¡Ponte de pie con mi ayuda! ¡Gracias! ¡Camina un poco! ¡Funciona como una muleta! ¡Sí! ¡Hora de la piñata! ¡A punto y golpeo! ¡Oh! ¡Claro que es dinero! ¡Deslumbrante! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mi brazo! ¡Quédate quieto! ¡Lo arreglaremos! ¡Oh! ¡Hizo un yeso! ¡Funciona! ¡Gracias! ¡Démonos la mano! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Oh! ¿Oh, sí? ¡Ya no te reirás! ¡Cortemos estos bidones y llenémoslos con agua! ¡Y espuma! ¿De acuerdo? ¡Entra! ¡Oh, genial! Bueno, hagamos esto. ¡Frescos y limpios! ¡Guau! ¡Zapatos nuevos! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué desastre hizo este paciente rico! ¡Tengo una idea! Usemos estos zapatos de limpieza virales. ¡Hora del refresco! ¡Verter, verter, verter! ¡Ahora, mentos! ¡Bum! ¡Vamos! ¡Entra aquí! ¡De acuerdo! ¡Una limpieza rápida y... ¡Oh! ¡Tan limpios! ¡Y por supuesto, brillo para que se vean elegantes! ¡No! ¡No vas a llegar a mí! ¡Sólo quédate quieto! ¡Es solo una aguja! ¡De ninguna manera! ¡Me voy de aquí! ¿Eh? ¡Tome esto! ¡No! ¡Detente! ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue malo! ¿Eh? ¡Oh, sí! ¡Tú, mi amigo caracol! ¡Vienes conmigo! ¡Oh! ¿Quieres acariciarlo? ¡Claro! ¡Oh! ¡Qué manera tan ingeniosa de inyectar el medicamento! ¡Sigue mirando para ver el resto de nuestros increíbles trucos de Doctor Pobre para padres! ¡No dolerá! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Oye! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Necesito esconderme! ¡Oh! ¡No! ¡Mi dinero no! ¡Je, je, je! ¡Toma este pesado lingote de oro! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Por qué hiciste eso? ¡Hmm! ¡Oh! ¡Tengo este juguete! ¡Insertemos la aguja dentro! ¿Quieres jugar con él? ¡Sí! De acuerdo, juguemos. ¡Mira! ¡Veo algo ahí! ¡Qué manera tan ingeniosa de usar una aguja! Ve todos los trucos para padres de Doctor Rico en nuestro video más reciente. ¡Qué desagradable! Tenemos que hacer algo al respecto. ¡Cepíllalos! De ninguna manera. Necesito un momento de iluminación. ¡Lo tengo! ¡Conoce al señor Mala Higiene Dental! ¡Genial! ¡Cepíllale los dientes! De acuerdo. ¡Sus dientes están limpios de nuevo! ¿Ves? No fue tan difícil. Ahora toma otro cepillo y pruébalo tú mismo. ¡Limpios! ¡Buen trabajo, doctor! ¡Intenta atraparme! ¡Ven aquí! ¡Necesitas usar este dispositivo! ¡Te tengo! ¡Es hora de limpiar esos dientes sucios! ¡No, no! ¡No, no! ¡Rayos! ¡Sí! ¡Hola! ¡Mira estos globos de fantasía que tengo para ti! ¡Es un cepillo de dientes! ¡Y una boca! ¡Y así es como cepillas! ¡Pruébalo! ¡Oh! ¡Agradable! ¡Genial, ¿verdad? ¡Ahora puedes hacer lo mismo con este aparato! ¡Sus dientes están limpios de nuevo! ¡Se siente mejor, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Es hora de tu medicamento! ¡Bueno! ¡Prepara tu brazo! ¡No! Muy bien evitado ¡Eso estuvo cerca! Aún necesitas tu medicamento ¡Prueba esta máquina de burbujas! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Ahora es mi oportunidad! Ve todos los trucos ingeniosos para padres de Dr. Pobre en nuestro nuevo video Bueno, vamos a hacerte tu chequeo de salud ¡P-P-Pero hace tanto frío! ¡Oh, no, no, no! ¡Lo siento! ¡Ten, toma mi dinero! ¿Crees que puedes comprar mi silencio? ¡Piensa! ¡Oh, sí! ¡Cree este genial giratorio! ¡Pruébalo! ¡Esto es genial! ¡Estén atentos a más trucos inteligentes para padres de Dr. Rico! ¡Buenos días, pequeño paciente! ¡El doctor te trae pastillas! ¡De acuerdo! ¡Gracias! ¿Y si me meto esto en la nariz? ¡Oh, no! ¡Se atoró! ¡Ayuda! ¿Qué hiciste? ¡La pastilla está en mi nariz! ¡Oh, cielos! ¡Aunque podría tener una idea! ¡Pimienta! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¿No? ¡Oh, cielos! ¡Sí! ¡Eso es lo que necesitamos! ¡Sí! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Al menos no te metiste nada en la nariz! ¡Bien! ¡Nadie está mirando! ¡Es hora de mis caramelos dorados! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué no poner uno en un lugar seguro? ¡Oh, duele! ¿Qué? ¡Oh, deja de llorar! ¡Lo sacaré! ¡No va a doler! ¡Shh! ¡Bien y suave! ¡Oh, lo tengo! ¡Me siento mucho mejor! ¡Gracias, Doc! ¡Es hora de satisfacer tus necesidades de escondite! Pon tus caramelos en este juguete de nariz. Ahora puedes extraer todos los caramelos que quieras. ¡Oye! ¡Deja de huir! ¡Una rata! ¡Cuidado! ¡Auch! 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 ¿Qué pasó? ¡Oh, no! ¡Déjame pensar! Voy a pedir prestado esto. ¿Eh? ¡Bien! Esta bolsita de té debe absorber la sangre. ¡Oh, desapareció! ¡Me siento mejor! ¡Estupendo! ¡Oh, una cosa más! ¡Te hice un casco! ¡Pruébatelo! ¡Esto se ve genial! ¡Gracias, Doc! ¡Iré a jugar! ¡Patineta adentro! ¡No es una gran idea! ¡Auch! ¡Oh! ¡Ya sé qué hacer! ¡Te obsequio una paleta gigante! ¡Oh! ¡Hm! ¡Oh! ¡Una cosa más! ¡Tengo estas gomitas de gelatina! ¡Protegerán tus rodillas! ¡Prueba la patineta de nuevo! ¡Adiós! ¡Oh! Probemos este jarabe rojo. ¡Mmm! ¡Bueno! ¡Oh! 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 ¿Qué más da? ¡Necesito el inodoro! ¡Déjame entrar! Demasiado tarde. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Alguien está ahí! ¡Oh! ¡Déjame pensar! ¡Puedes usar este cubo! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Ahora vete! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Qué alivio! ¡Mmm! ¡Ostras! ¡Yum! ¡Delicioso! ¡Oh! ¡Está cerrado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oye! ¡Deja de llorar! ¡Voy a ayudarte! ¡Usa este orinal dorado! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Brillante! ¡La familia rica está en una escapada de vacaciones! ¡Ten! ¡Come un poco de arena! ¡Vaya! ¡Caramelos dorados! ¡Echemos un vistazo! ¡Wow! ¡Deliciosos! ¡Oh! ¿Por qué somos tan pobres? ¡Oye! ¿Estás bien? ¡Debo hacer algo! ¡Nuestro destino de viaje! ¡Trucos de viajes para padres de mamá rica versus pobre! ¡Estén atentos! ¡Delicioso! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Eres mi perro de todos modos! ¡Eso lo hace bueno! ¡No! ¡No comas eso! ¡De acuerdo! ¡Pensaré en algo! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡He visto un video de manualidades de bricolage como este en alguna parte! ¡A esto se le llama protector de los alimentos pobres! ¡Ahora su chocolate está seguro! ¡Pruébalo! ¡Asegúrate de dejarlo caer! ¡Wow! ¡Mira, mamá! ¡El chocolate aún está limpio! ¡Eh! ¡Eh! ¡Soy el monstruo de la popó! ¡Genial! ¡Eh! ¡Voy a probarlo! ¡No, cariño! ¡Para! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ew! ¿Qué te pasa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ya sé! ¿Por qué no usas este soporte para paletas? ¡Mira! ¡También protege tu paleta! ¡Pruébala! ¡Mmm! ¡Todavía está limpia! ¡Gracias, mamá! Este caramelo de lápiz labial está haciendo que mi barriga se sienta rara. ¡De acuerdo! ¡Nadie está mirando! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Eh! ¡Oh! ¡Me hiciste popó en los dedos de los pies! ¡Al menos es oro! ¡La popó sigue siendo popó! ¿Vendes inodoros aquí? Si el precio es correcto, por supuesto. ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí tiene! ¡Guau! ¡Inodoro de playa portátil! Toma, sostén esto y no mires, ¿de acuerdo? ¡Vamos! ¡Puedes usarlo, cariño! ¡Guau! ¡Eso apesta! ¿Quieres una sorpresa? ¡Sí, dámela! Cortemos el tubo primero. ¡Guau! ¡Pasta de dientes! ¡Oh! ¡Puedo sentir algo! ¡Esa es la sorpresa! ¡Guau! ¡Un brazalete de oro! Eh... No es mi estilo. ¡Pasta de dientes sorpresa! ¡Cortémosla y veamos qué hay dentro! ¡Vaya! ¿Qué es esto? ¡Lo enjuagaré! ¡Guau! ¡Una pulsera de ositos! ¡Esta es nuestra planta de dinero! ¡Me voy a comer la tierra! ¡Esto va a asustar a mi mamá! ¡Aquí viene! ¡No, no, no! ¿Por qué comes eso? ¿Sabías que son solo galletas molidas? No lo comerías si fuera de verdad, mamá. ¡Ya sé! ¡Hagamos algo normal! ¡Compras en línea! ¡Mi pedido llegó! ¡Arcilla comestible colorida! ¡Vamos a echarle un vistazo! ¿Qué hace? Bueno, usa tu imaginación. Y yo también usaré la mía. ¡Tadá! ¡Mira! Hice una flor. Vamos a ver la de ella. ¡Hice una mariposa! ¡Qué linda! Y también podemos comerla. ¡Pruébala! Me voy a comer esta arena. ¡No! ¡Eso es arena para gatos! ¡Amas a los gatos más que a mí! ¡Oye, espera! ¡Ah! ¡Sé cómo recuperarla! Voy a licuar esto en polvo de galletas muy finas. Agregamos un poco de colorante para alimentos. Y mágicamente se convertirá en esto. Migas de galletas comestibles de colores. ¡Sí! Haces bocadillos raros realmente geniales, mamá. ¡Salud! ¡Niang! ¡No, mamá! ¡Ya me di una ducha el mes pasado! ¡Pero apestas! ¡Igual que tú, mamá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! Mi cerebro se escurre por mis ojos. ¡Tengo una idea! ¡Observen! ¿Por qué no hacer que la hora del baño sea divertida con este juguete de ducha? Es colorido y hará que quiera jugar con el agua. La mantendrá tan ocupada que ni siquiera se dará cuenta. ¡Problema resuelto! ¡Hora del baño! ¡Mamá! ¡No! ¡Está sucio! ¡Ew! ¡Lo usé para limpiar el baño! ¿Qué pasa? ¡Ah! Tal vez use este fideo de piscina. Cambie de opinión. Voy a usar estas cosas coloridas para que quiera bañarse. Son redondos y se ven divertidos. ¿Por qué no? ¡Ven aquí! Ahora entra despacio y diviértete, ¿de acuerdo? ¿Qué son, mamá? No lo sé, pero misión cumplida. ¡Yupi! ¡Tú! ¡Fuera! ¡Yay! ¿Qué pasó? ¡Oh! Ya veo. ¿Qué vas a hacer con esto? ¡Oh! Voy a usar un bloc de notas. ¿Un bloc de notas para mí? Y crema batida y Capsub. ¡Cuidado! ¡Estamos tramando algo loco, chicos! Voy a hacer un desastre con este bloc de notas. ¡No parpadees! Bloc de notas mágico lavable. Reutilizable también. ¡Qué gran idea! Pero por supuesto. ¡Me encanta dibujar y colorear! ¡También me encanta derramar Coca-Cola! ¡Y actuar como si estuviera conmocionada! ¡Oh, no! Voy a lavarlo. ¡Oye! No tienes que lavar. ¡Oh! ¡Tu cuaderno está arruinado! ¡Hora de bricolage! Aquí hay un papel y cinta adhesiva. Un poco de manualidad aquí y allá. ¡Tadá! Bloc de notas a prueba de agua. Incluso si se derrama algo o lo lava, no se va a arruinar. ¡Sí! ¿Puedo dibujar en él ahora? ¡Ven a dibujar conmigo! Me gustaría poder, pero estoy enloqueciendo. ¡Dibujaste en la pared! Vamos a borrarlo con esta esponja. ¡No está funcionando! ¿En serio, mamá? Bien, necesito calmarme. Vamos a comprar algo en línea. ¡Lo tengo! ¡Por aquí! ¡Guau! ¡La mejor mamá de la historia! ¡Puedo dibujar en las paredes de nuevo! Y no me voy a enojar porque puedes borrarlo. ¡Sí! ¡Oh! ¡Mira, no está saliendo! ¡Es broma! ¡Lo hizo! La pared está limpia de nuevo. Veamos qué pasará si esparzó esta espuma en la pared. ¡No pasa nada! Bueno, es solo espuma. ¿Quieres que pase algo? Usa este carbón para dibujar en la pared. Dibuja algo y finge que eres una niña muy mala. ¡Eh! ¡No lo vi venir! ¡Oh! ¡Por supuesto! Solo estás actuando, ¿verdad? Voy a darle a mi mamá un cambio de imagen. ¡Bonita! ¿Qué fue eso? ¿Eh? ¡Mi cabello! ¡Oh, no! ¡Debe estar aburrida! Será mejor que le dé una actividad divertida. Muñeca de salón de belleza de bricolage hecha de cartón y un poco de hilo. Aquí. Tú puedes darle un cambio de imagen. ¡Guau! Voy a tranzar su cabello. Tengo que mantener a la niña ocupada. La peluca más fina que pude encontrar, mi señora. Déjame probar esto. ¡Oh! Se ajusta perfectamente. Y tengo un maniquí también para la señorita. ¡Increíble! Voy a darle un corte de pelo de moda. ¡Buen trabajo a todos! Soy diseñadora de moda. Voy a estilizar este vestido. ¡Oh! ¡Hola, mamá! ¿Qué has hecho? Vestido de moda de manos sucias. ¡Suficiente! Ahora ve a lavarte las manos. ¡No! ¡No laves al artista interior en mí! ¡Pero cariño! ¡Oh! ¡Qué niña tan extraña! ¡Oh! ¡Ya sé! Tal vez este extensor de grifo de pato la anime. Se lavará las manos sucias con seguridad. ¡Tadá! ¡Vaya, mamá! ¡Estoy convencida! ¡La hora de diversión ha terminado! ¡Uy! Quiero ser escultora algún día. ¡Oh, no! Apoyo tus sueños, cariño, pero no de esta manera. Ven, vamos a lavarnos las manos. Pero, mamá, no entiendes. Hmm. Ya que le gusta hacer manualidades, tal vez pueda mostrarle mis habilidades de bricolage. Extensor de grifo de bricolage de una botella de plástico. ¡Oye! Tira el jabón líquido para hacer este gadget para ti. ¡Observa! ¿Sin jabón? ¿En serio? Date una ducha. Ahora. Soy impermeable, mamá. No. ¿Por qué eres tan terca? Mira, te tengo que regañar mientras se desperdicia tanta agua. Limpia y reluciente. ¿Eh? ¿Está lloviendo? ¡Yo no creo eso! ¿De dónde vino eso? Supongo que tengo que averiguarlo. ¿Y por qué eres tan mocosa? ¿Qué está pasando aquí? Está goteando abajo. ¡Oh, no! ¡Mira a quien le encanta tomar una ducha! Tengo una idea. ¿Qué tal esta linda ducha de elefante bebé? Colócalo en un recipiente con agua. Hace que la hora de la ducha sea divertida. ¡Oh, sí! ¡Qué gran idea! ¡Buen trabajo ustedes dos! ¡Oh! ¿Rompiste esto a propósito, mamá? No, no puedo usar eso. Bueno, entonces tengo que pensar en algo. ¡Ajá! Voy a usar un poco de arcilla colorida y moldear un soporte de manguera de rana. Inserto la manguera. ¿Qué opinas? Se ve raro. Pero está bien, esto va a funcionar. Mi mamá está tan pegada a su teléfono que a veces me ignora. Bueno, tengo que entretenerme entonces. Niña asquerosa. Bien, ahora tienes mi atención. Te compré un juguete para reventar granos. Ahora ve y juega. Voy a usar estas pinzas para sacar los granos. No tan pegajoso como uno real, pero igual de asqueroso. es divertido. Así está mejor, mamá. Hago esto cuando estoy aburrida. Juguete gratis de mi nariz. Eso ni siquiera es resbaladizo. ¿Quién dijo que no? Mira lo pegajoso que es. ¿Por qué no hago algo con esto? Voy a hacer un juguete para hacer estallar granos con un blister lleno de cosas pegajosas. ¡Tadá! ¡Guau, mamá! ¡Tú puedes hacer cosas repugnantes también! Por supuesto, querida. ¡Ajá! ¡Auch! ¡Mi rodilla! ¡Oh, no! ¡Está machucada! ¡Oh! ¡Hola, 911! Esto se ve mal, pero esta tirita dorada se encargará de ello. Y usen estos protectores de esquinas afiladas para protegerse de la mesa. ¿De acuerdo? ¡Sí! ¡Protégela! Y un casco dorado para protegerte de pensamientos locos. Mi trabajo aquí está hecho. ¡Ay! ¡Eso duele! ¡Está brillando! ¿Soy un extraterrestre, mamá? ¡Oh, no, querida! Usemos un cubito de hielo para calmar el moretón. ¿Ves? Se siente mejor, ¿verdad? Ahora voy a usar este fideo de piscina para protegerte. No te chocarás contra los bordes nunca más. ¡Sí! Dibujar con lápiz labial es divertido. ¡Oh! ¿Qué has hecho? Dame eso. ¡No! Pero tengo que arruinarte el día, mamá. ¡Ah! Pero no así. ¿Está bien, señora? ¿Qué piensas? ¿Eh? ¿Qué estoy mirando? Me equivoqué. Déjamelo a mí. Conozco un truco. Colorante alimenticio en gel más chocolate. ¿Adivinen qué? ¡Wow! Lápiz labial para todos. Tomen su opción. Aquí hay uno para ti. Y este es para mí. ¡Oh! ¡Yum! ¡Mi turro! ¡Mmm! ¡Sabe bien! Y voy a probar uno también. ¡Mmm! ¡Wow! Huele a frutado. Lo probaré. ¡No! ¿Por qué harías eso? ¡No lo sé! ¿Mmm? ¿Quieres un dulce? Tal vez pueda ser un lápiz labial comestible para ti. Te va a encantar esto. ¡Ven aquí! ¡Come esto! ¿De verdad? ¡Bien! No intentes comer lápiz labial de verdad de nuevo, ¿de acuerdo? ¡Mira mis mocos verdes, mamá! ¡Ew! Ven, vamos a limpiarlo. ¡De ninguna manera! ¡Atrápame! ¡Oh! Tengo que hacer algo. Este soporte de pañuelos de mono podría ser el truco. ¡Vaya! ¡Un mono! ¡Oh! ¡Hace popó de pañuelos! ¡Déjame usarlo! ¡Mmm! ¡Shh! ¡Oh! ¡Repugnante! ¡Directo al blanco! ¡Sí! ¡Ah! ¡Achú! ¡Guau! ¡Avena con sabor a mocos! ¡No, no! ¿Por qué comerías eso? Lo veo porque no. ¡Piensa! ¡Ajá! La próxima vez que estornudes, usa un pañuelo, ¿de acuerdo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Achú! ¡Oh! Imagina comer algo como esto. ¡Loco! Lo limpiaré de ahora en adelante. ¡Buen trabajo! ¡Rum! ¡Rum! ¡Eh! ¡No! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Porque aquí, de todos los lugares, piensa! ¡Ajá! Voy a usar esta cinta para hacer un mapa de ruta. ¡Esto hará que jugar con autos sea más divertido! ¡Por aquí! ¡Ahora tu coche de juguete tiene una carretera! ¡Esto es divertido! ¡Me alegro de que te guste! ¡Esto es divertido! ¡Chú, chú, chú, chú! ¡Chú, chú, chú! ¡Increíble! ¡Voy a desperdiciar este jabón líquido! ¡Somos ricas de todos modos! ¡Oh, no! ¿Qué has hecho? ¡No es obvio, mamá! Entonces también voy a malgastar algo de dinero. ¡Tadá! Pistola de burbujas de jabón. ¡Mira! ¡Qué divertido! ¡Guau! ¡Muchas burbujas! ¡Yupi! ¡Estoy tan aburrida! ¡Oh, no! ¡Vamos a hacer un poco de bricolage! Voy a agarrar mis calcetas. Y usar una para colocar en el extremo cortado de la botella de jabón para platos. Sumérgela adentro. ¡Y sopla! ¡Guau! ¡Espuma apestosa! ¡Yupi! ¡Es hora de ser una niña traviesa de nuevo! ¡Eso dolió! ¡Eres gracioso! ¡Hola, mami! ¡No me toques con tus manos apestosas! ¿Estás bien? Estoy bien, señora. Solo estoy exagerando. ¡Ajá! Utiliza este dispensador de jabón para lavarte las manos. ¡Guau! ¡Me encantan los gadgets! ¡Así que mejor me lavo las manos! ¡Todas limpias ahora! ¡Oh! ¡Debería darte un aumento! ¡Claro, señora! ¡Mamá dijo que soy desordenada! ¡Que así sea! ¡Delicioso helado! ¿Eh? ¡Alguien tiene que limpiar! ¡Toma! ¡No como jabón, mamá! ¡Oh! ¡Me refiero a lavar! ¡Tal vez un truco divertido lo hará! Voy a usar este molde para paletas y un poco de jabón líquido azul. ¡Viértelo! Y mete un palito de paleta también. Luego espera. ¡Tadá! ¡Jabón de paleta! ¡Ven aquí! ¿No comas esto, de acuerdo? ¡Guau! Ahora voy a lavarte las manos. ¡Buen trabajo a mí misma! ¡El jabón de paleta no se derrite! ¡Tampoco es espumoso! ¿Esto es realmente jabón, mamá? ¡No importa, supongo! ¡Vamos a probar si son crujientes! ¡Quédate quieto! ¡Auch! ¡Mi ojo! ¡Oh, no! ¡Está amoratado! ¡Para ti, señorita, voy a hacer arte de frutas. ¡Guau! ¡Lindo dinosaurio! Voy a cortar una manzana. Utilizaré esto para añadir más decoración. Unir con palillos de dientes. ¡Ahí tienes! ¡Guau! ¡Una fruta alienígena! ¡Eres el mejor! ¡Deliciosas! ¿De dónde sacaste estas papas fritas? ¡Ah! ¡Coma esta manzana en su lugar! ¿Qué te pasa, mamá? ¡Devuélveme mis papas fritas! ¡Ajá! Voy a hacer algo especial. Prueba esta manzana bañada en Nutella. ¡Me siento enferma! ¡Entren, señoras! ¡Esta es su celda! Bueno, un lado parece tan pobre. Y el otro lado, muy rico. ¡Sí! ¡Genial! Estoy tomando este helado. ¡No, yo no estoy! ¡Basta! Una de ustedes puede tomarlo. ¡Puedo pagar! ¡Genial! ¿Y tú? No. No puedo. ¡Bien! Entonces, ¿puede tener este helado, señora? ¡Na, na, na, na! ¡Sí! Oiga, puede tener esta. ¡Bien! ¿Qué tatuaje? ¡Quiero flores! ¡Tiene que pagar! ¡Por supuesto! ¡Aquí! ¡Tome! ¿Un centavo? ¿Un centavo? Está bien. Puede tener este trozo de carbón. ¡Es mi turno! Bueno, quiero la maternidad. Y puedo pagar. ¡Es hora de ser creativo! ¡Y Stacy está usando el carbón para hacerse un tatuaje temporal! ¡Dicho y hecho! ¡Genial! ¡Oigan! ¡Miren mi tatuaje! ¿Qué? ¡El de ella es mejor! ¡Lo siento! ¡Me tengo que ir! ¡Nos vemos! ¡Vuelve! ¡Pagarás por este feo tatuaje! ¡Ups! ¡Revisemos al bebé! ¡Parece saludable! ¡Bien! ¡Ahora dígame el género! ¡Eso es mucho dinero! ¡Está bien! ¡Tome! ¡Es un niño! ¡Sí! ¡Felicitaciones! ¿Qué es eso? ¡Soy yo! ¿Puede revisar a mi bebé también? ¿Llama a esto dinero? ¡Como sea! ¡Escuchemos al bebé! ¡Y el género es...! ¡Va a tener una niña! ¡Genial! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Oiga, doctor! ¡Revíseme a mí también! ¡Un segundo! ¿Qué hay ahí? ¡Hamburguesas! ¡Muchas hamburguesas! ¡Mi dulce bebé! ¡Oh, oh! ¡Necesito usar el baño! ¡No puedo! ¡Simplemente no puedo agacharme con esta enorme barriga! ¡No! ¡Guardia! ¡Le traje esto, señora! ¡Genial! ¡Tome! ¡Su lojoso inodoro! ¡Es elegante! ¡Por fin! ¡Qué alivio! ¡Oh! ¡Tengo que usar el inodoro! ¡Es casi imposible agacharse cuando estás embarazada! ¡Oh, oh! ¡Tiré el bote! ¿Qué hizo? ¡Lo siento! ¡Lo limpiaré! ¡Oiga! ¡Puede usar esta silla recortada! ¡Perfecto! ¡Eso estuvo bien! ¡Hey! ¿A dónde fueron las chicas? ¿Qué es eso? ¡No lo sé! ¡Esa era yo! ¡Toma esto! Las chicas están decididas a escapar ¡Está abajo! ¡Vámonos! ¡No! ¡Espera! ¡No te vayas! ¡No puedes dejar la cuna! ¡No se moverá! ¡Oye! ¡Te pagaré si ayudas! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Ahora soy rica! ¡Movámosla! ¡Es tan pesada! ¡Oigan! ¡Deténganse! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Hola! Van a pagar por esto. ¡Así es como lo hacemos! Ahora las chicas son las bebés en la cuna. ¡El bebé ya viene! ¡Cálmese! ¡Respire! ¡Ayúdenme! ¿Qué es eso? ¡Mi bebé está en camino! ¡Vuelve! ¡Necesito ayuda! ¿Usted? ¿Y usted también? ¡Oh no! ¡Doctor! ¡Aquí estoy! ¡Vaya! ¡Estoy tan acalorada! ¡Puedes usar este ventilador! ¡Genial! ¡Oiga, Doc! ¡Yo también necesito uno! ¡Tome esto! ¿Un abanico de mano? ¡Espere! ¡Doctor! ¡Wow! ¡Miren todo este dinero! ¡Su bebé! ¡Es encantador! ¡Sí lo es! ¡Oh oh! ¡Ayúdeme! ¡Ayuda! ¡Está bien! ¡Su bebé! ¡Ella es perfecta! ¡Uf! ¡Finalmente hecho! ¡Oh! ¡Lo logramos! ¿Qué? ¡No hiciste nada! ¡Vete! Bueno, al menos los bebés están sanos. Buenos días, mi bebé. Déjame comprobar por mí misma. ¿Un grano? ¡Aquí estoy! ¡Guardia al rescate! ¿Qué pasa? ¡Esto es lo que está mal! ¡Oh! ¡Eso no es nada! ¡Toma el oro! ¡Está derritiendo el oro y convirtiéndolo en una... ¡Mascarilla facial! ¡Por supuesto! ¡Sí! ¡Justo lo que necesito! ¡Puedes irte! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Comida! ¡Qué hambre! ¡Oigan! ¿Qué es eso? ¡Tienes granos, Stacy! ¡Muchos de ellos! ¡Yoh! ¡Observen! ¡Puedo usar este plátano! ¡Hizo una mascarilla de plátano! ¡Sí! ¡Apliquémosla! ¡Es hora de limpiarla! ¿Lo ven? ¡Mi cara se ve perfecta! ¡Quítate la mascarilla! ¡No creo que haya funcionado! ¡¿Qué?! ¡Aaah! ¡Aquí está la cuna de su bebé, señora! ¡Vaya! ¡Perfecto! ¿Es suficiente dinero? ¡Es más que suficiente! ¡Genial! ¡Oh, pobrecita! ¡Necesito una cuna! ¡Esperen! ¡Puedo usar esta tela! ¡Agregar una almohada bonita! ¡Sí! ¡Eso servirá! ¡Oh! ¡Se balancea! ¿Vieron eso? ¡Espera! ¡Columpia! ¡Con una cara! ¡Oh! ¡Auch! 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 ¡Toma este martillo! ¡Espera! ¡Detente! ¡No! ¡Lo podemos resolver! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Un trozo de tela y un poco de cuerda! ¡Usa estos! ¡Gracias! ¡Puedes tener el martillo! ¡Está bien! ¡Hagamos una cuna mecedora! ¡Sí! ¡Es hora de limpiar, señoras! ¡Ahora! ¡No lo creo! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Es un poco difícil limpiar el piso, ¿verdad? ¡Sí! ¡Pero ya sé qué hacer! ¡Zapatos de trapeador! ¡Chica inteligente! ¡Es divertido! ¡Ah! ¡Guardia! ¡Este trapeador es perfecto! ¡Tiene un control remoto! ¡Oye! ¡Toma esto! ¿Por qué no funciona? ¡Oye! ¡Sí! ¡Yo hice eso! ¿Terminaste de limpiar, Stacy? ¡Por supuesto! ¡Es demasiado difícil! ¡Pobre Olivia! ¡Es muy difícil limpiar cuando estás embarazada! ¡Olivia no puede ponerse los zapatos por su vientre! ¡Oiga! ¿Necesita ayuda? ¡Sí! ¡Toma el dinero y ponme mis zapatos! ¡Con mucho gusto! ¡Usar tacones altos durante el embarazo es humor de verdad! ¡Tan agotador! ¿Qué? Stacy también está luchando por ponerse los zapatos. ¡Odio estos tenis! ¡Oh! ¡Puedo usar estas tijeras! ¿Para qué? ¡Solo un pequeño corte y sí! ¡Ahora son pantuflas! ¡Se ven lindas! ¡Sí! ¡Y cómodas! ¡Yo también quiero pantuflas! ¡Guardia! ¡Consígueme un par de esos! ¡Tome! ¡Pantuflas con destellos! ¡Sí! ¡Sabía que le gustarían! ¡Mis pies están muy sucios! ¡Y no puedo agacharme para limpiarlos! ¡Oh! ¡Guardia! ¿Y ahora qué? ¡Límpiame los pies! ¡Ahora! ¡No, no, no, no! ¡Pagaré! ¡Está bien! ¡Tengo algo para usted! ¿Un spa para pies? ¿Ya está? ¡Ahora vete! ¡Seguro! ¡Tengo sueño! ¡No puedo alcanzar mis pies! ¿Cómo voy a limpiarlos? ¡El guardia está trapeando el piso! ¡Con los auriculares puestos! ¡Voy a usar su cubeta! ¡Shh! ¡Ni siquiera se dio cuenta! ¿Lo ven? ¡Perfectamente limpios! ¡No puedo decir lo mismo del agua! ¡Eso no es limpiar nada! ¡Cielos! ¡Mis pies! ¡Están ardiendo! ¡Buenos días a mí! ¿Qué? ¡Tus dientes parecen lodo! ¡Ya sé! ¡Tengo que comprar un cepillo de dientes! ¡Tengo uno especial para usted! ¡Un cepillo de dientes dorado, por supuesto! ¡Sus dientes se ven horribles! ¡Oh no! ¡Mis dientes! ¡Un cactus! ¡Un cactus! ¿Es en serio? ¡Ella realmente está usando el cactus como cepillo de dientes! ¡Funciona! ¡Te ves como... como un erizo! ¿Qué pasa con su cara? ¡Oye! ¡Deja de cepillarme la cara! ¡Es hora de almorzar! ¡Tome! ¡Huele bien! ¡Y esto es para usted! ¿Avena enlatada? ¿Pan seco? ¿Y una taza sucia? ¡Oh! ¡No puedo comer esto! ¡Pero puedo comprar mejor comida! ¡Toma este dinero! ¡Tenga esta bandeja! ¿Una hamburguesa dorada y un cupcake con una moneda de oro? ¡Ja ja ja! ¡Mi comida! ¡Oh! ¡Pero bueno! ¡Tengo una idea! ¡Convirtió su avena en una flor! ¡Genial! ¡Ya sé! ¿Qué es eso? ¡Yo también quiero una flor! ¡Guardia! ¡Ven aquí! ¡Ahora! ¡No puedo levantarme! ¡Oh! ¡Me duele la espalda! ¡Doctor! ¿Qué pasa? ¡Tengo dolor de espalda! ¡Haga algo! ¡Está bien! ¡Déjame ver! ¡No veo nada malo! ¡Tal vez este oro ayude! ¡Definitivamente lo hará! ¡Tenga esta almohada de embarazo! ¡Genial! ¡Gracias! ¡No hay problema! ¡Oiga, doctor! ¡También me duele la espalda! ¿Tiene dinero? ¡Tengo un centavo! ¡Puede tener esta almohada para el cuello! ¡Adiós! ¿Para hacer qué? ¡El guardia está durmiendo! ¡No se dará cuenta! ¡Agarró los pantalones del guardia y los convirtió en una almohada de embarazo! ¿Está todo bien aquí? ¡Sí! ¡Todo bien! ¡Mira esos calzoncillos! ¿Qué? ¡Tengo que irme! ¡Esta es su caja! ¡Vaya! ¡Oro! ¡Un pincel! ¡Pintura dorada! ¡Está bien! ¡Y esto es suyo! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Miren todas estas cosas! ¡Ya he terminado! ¡Miren! ¡Un atrapasueños hecho de oro! ¡Alucinante! ¡Cuidado! ¡Auch! ¡Lo siento mucho! ¡Toma! ¡Ten este dinero! ¡Gracias! ¡Yo también he terminado! ¡Un atrapasueños con un tenedor y latas! ¡Creativo! ¡Yo también tengo uno! ¿Con donas? ¡Vaya! ¡Quiero una! ¡Se ve sabrosa! ¡Yo no comparto! ¡Hola, Summers! ¿No ha sido muy divertido? Si te ha gustado nuestro video, no olvides darnos un pulgar arriba y suscribirte a Kaboom para ver más historias increíbles como esta. ¡Sigue con nosotros y hasta pronto!